Experimentado y Aizos. Ter Stegen, está solito. Todo un regalo, otra vez a dividir. Lo buscan por arriba. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Bilbao! Ruge el León, error de Ter Stegen de cabeza. Desde afuera del área. Dividió en el medio y desde el medio se la mandaron a guardar, señores. El festejo de San José. Que la vio clarita y que rompe el 0 a 0. Anoten los que buscan goles raros, señores. El Bilbao le gana el Barça 1 a 0. Fuera de todo.